La consulta del Dr. Escarabajo 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 no a un festival, pero sí a llevar el directo a formato banda, que sea movido, que sea rapidito. Kinsukuroi tiene tintes electrónicos, es un disco más calmado, para ponértelo con los auriculares y escuchar. No es un disco que se pueda bailar en un festival, aunque también tiene algunos temas que son muy rápidos. La diferencia básica entre un disco y otro es que yo también he crecido, he cambiado y soy otra persona ahora mismo. Y eso se refleja también en la manera de cantar, en cómo quiero transmitir los mensajes. La colaboración con Mabu llevo buscándola prácticamente desde que los conocí, por dos motivos esenciales. Primero, la voz de María es maravillosa, es una de las voces más bonitas del panorama musical español. Y el segundo motivo es que tanto ella como Charly tienen un gusto exquisito para la música. Les buscan lo bonito a todos. Entonces, pues, yo los quiero y los sigo desde hace mucho tiempo, pero... Pues los he pringado, los he pringado para esta colaboración porque le dan ese toque Mabu que a mí me gusta tanto. Y la colaboración con María Villalón, pues, un poco parecido, ¿no? María para mí es una de las personas más importantes que he conocido en este mundillo, en toda mi carrera. Ella era la madrina del concurso al que yo me presentaba en 2013, creo que era. Y desde entonces, pues, hemos forjado una muy buena amistad. De hecho, descubrimos que somos incluso familia lejana. De hecho, nos llamamos primos. Y bueno, cuando compuse Kim Tsukuroi, que es la canción que le da nombre al álbum, Kim Tsukuroi habla de quererse mucho, de mostrar las cicatrices, pero sobre todo de repararse. Y es una canción que no definía muy bien, porque María está siempre tratando de reinventarse. Pues, si la buscáis un poco, sabéis que ha hecho de todo, que ha estado en televisión, que ha hecho discos, que de repente ha trabajado en una cadena de hamburgueserías, que se ha ido al extranjero a buscarse la vida. O sea, siempre el reinventarse, reinventarse, reinventarse. Y entonces, cuando hice Kim Tsukuroi, que habla de mostrar lo que se es, pues, pensé en María directamente. Es una canción que la saca de su zona de confort, ¿no? Que no es una canción que ella tenga dentro de su registro, de su estilo, pero el mensaje le pegaba tantísimo, igual que me pega a mí el mensaje, que quise compartirlo con ella. Mis sueños son bastante sencillos. Yo nunca he sabido soñar a lo grande, ¿no? De hecho, mis expectativas con el disco, pues, no hay ninguna expectativa. El disco está ahí, que llegue donde quiera llegar. Eso depende, sobre todo, de la gente que lo escucha. Yo he llegado a un punto en el que me siento feliz haciendo lo que quiero y con la gente a la que quiero. Por eso está María Villalón ahí en el disco y está Mabu acompañándome. Y por eso he grabado el disco con Pachi García, a Alice, porque quería compartir con él todo el homenaje del disco, ¿no? Porque el disco es un homenaje a Javi, el que fuese alma de la botica, el bar de Málaga, para mí más importante, de música, de autor. Entonces, no necesito llegar a ningún sitio. El disco habla de repararse y de empezar de cero. Si hay gente a la que le sirve, pues, genial. Y bueno, pues, ahí está. Suena un poco raro, pero en la actualidad no sabría decir cómo es un concierto de Aijón, porque he preparado el segundo disco para llevarlo en formato eléctrico, pero tengo la banda enlatada, ¿no? O sea, dentro del iPad tiene unos samplers que van a ser los que se lancen para yo tocar la guitarra sobre ellos. Y no me ha dado tiempo a darle forma realmente porque el disco salió a finales de enero y hice el primer concierto el 1 de marzo y después ha venido nuestra amiga a la cuarentena. Y no nos ha dejado seguir con la gira que yo tenía previsto Málaga, Alicante, Valencia, Castellón. Entonces, necesito sobre todo darle forma al directo. No sé cómo va a ser un directo de Aijón todavía. Hasta ahora siempre ha sido guitarra y voz, pero no... Pues ahora va a cambiar. Lo que no sé es decirte cómo lo voy a sentir ni cómo lo vais a vivir vosotros. Entonces, pues habrá que esperar a que toda esta cuarentena acabe y veremos un concierto. La verdad es que tenemos un panorama bastante interesante en España, sobre todo porque es amplísimo, ¿no? Porque todos los días aparecen grupos nuevos, nuevos conceptos musicales. Y a mí que me gusta mucho descubrir esas bandas, ¿no? Que si me permitís el símil futbolístico, son de segunda B, de tercera regional, que están empezando, ¿no? Pero que tienen un talentazo increíble y que quieren mostrar lo que saben hacer, lo que les gusta hacer. Pues la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? De nuestro panorama musical. Quizá lo que sí que haría falta sería coordinar un poco, ¿no? El que se dé a conocer a la nueva banda, ¿no? Que haya una plataforma o algo que nos vaya mostrando música nueva cada poco, ¿no? Desde que saqué el segundo disco, Kintsukuroi, no hago más que pensar en canciones nuevas. De hecho, también estoy pensando mucho en canciones antiguas, en esas canciones que se quedaron en el cintero, ¿no? En rescatar, en rehacer, pues constantemente me pilláis pensando en música ahora mismo. Después del disco parece que ha sido una revolución y que mi mente no hace otra cosa. Sin embargo, mis planes de futuro ahora mismo son disfrutar del disco y de exprimirlo al máximo posible, de enseñarlo a la gente que lo quiera oír y si se puede y cuando se pueda, después de este confinamiento, girarlo, ¿no? Llevarlo a todos los sitios que me dejen, en realidad. Y ahora a través de los que fui A ver, recomendaciones. Un libro. Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Es un libro que me encantó. Después vi la peli y también es flipante, ¿no? Pero el libro está genial. Me gustó muchísimo. Una película. Once, de John Karnel. Es una película que me inspiró muchísimo. De hecho, las tres primeras veces que empecé a verla no la terminé porque tuve que pararla para ponerme a componer. Pues es la vida de un músico callejero. En su vida te pones a grabar un par de semanas o un mes y lo que pasa es lo que está y reflejado en esta película. Es genial. Me gustó muchísimo. Mi peli favorita, si no es mi peli favorita, es de mis tres pelis favoritas, seguro. Una vez. Una canción. ¿Es Burros? ¿Sabes lo puro? Una de mis canciones más oídas. Un álbum. Vale, voy a recomendaros dos. Uno en castellano y otro en inglés. En castellano, Egon Soda. Este es el primer disco. En realidad podría haber escogido cualquiera de los discos que tiene, ¿no? Porque Egon Soda son brutales. Pero no sé, me gusta mucho el primer disco porque fue el descubrimiento, ¿no? Y en inglés. Estoy dando muchísimo calor con este disco. Me flipa. Me encanta. Es Out to Shadows, de Ruel. Yo no sé si puede que esté incluso rayado ya de tantas veces que lo he oído. Un grupo o solistas. Pues todos los que os he hablado antes. Si Burros, Egon Soda, Ruel. También. Este señor que es muy grande. Molina Molina Molina. Este señor es la gran esperanza, ¿verdad? Echarle una huida, ¿eh? Porque mola mucho. No sé. Otro grupo que os voy a recomendar. No sé dónde están. Sonogramas son maravillosos. A ver si sacan ya lo siguiente. Chicos de sonogramas, a ver si sacáis ya lo siguiente. Una afición. Leer. Yo creo... Bueno, la música ya habéis visto que también me apasiona. Pero sí, sobre todo leer. A mí me gusta mucho, pues eso. Terminar un libro y empezar. Cordero, cochinillo o sopa castellana? Pues es que yo soy de postres. O sea, yo todo lo que sea dulce y lleve chocolate. Y hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los seguidores de Férica Grabaciones. Podéis escuchar mi disco en todas las plataformas digitales. Tanto el primero como el segundo. Y si os mola, pues ya sabéis, podéis seguirme en redes sociales. Sobre todo en Instagram. Arroba.aijonmusica. Y bueno, pues, estaréis al día de todo lo que voy publicando por ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que no pasó nada. Más no fue así. Me convierd en ti. Más no ha ansiedad. Más no fue así. ¡C susceptión, fíj O為o!